You are dead to me, cause what you said to me Cut so deep and now you're dead to me Dead to me, you were a friend to me But I put you to sleep and now you're dead to me Bueno, ante todo, gracias y bienvenidos al lanzamiento del cambio de imagen de la línea ética Laboratorios Cofasa. Hoy nos arropa es porque queremos divulgar y comunicar a nivel nacional a todos nuestros venezolanos, a nuestros consumidores Que la línea ética cambia de empaque, es una línea gráfica nada más, pero nos seguimos manteniendo con la esencia Por eso nuestro eslogan, ok, de la campaña, la esencia de lo nuestro Porque ciertamente como tú lo dijiste y fue muy cierto, es el complejo B de la familia venezolana Por décadas, de generación en generación, en sus cuatro presentaciones Inyectable, grajeas, gotas y solución que ha permitido acompañar la salud y el bienestar del venezolano Tenemos la garantía y la certeza de que no ha habido cambio en la formulación ni en la concentración de ninguna de las presentaciones en los productos Es una manera diferente de vernos y venimos con una innovación tecnológica Que es un blister termosellado garantizando el cuidado de la luz, de la humedad y también de la falsificación del producto Pero ciertamente nuestros consumidores van a tener la garantía que sus Miovit Kit por 1, por 2, por 3 y por 6 Seguirá siendo el mismo producto garantizando en un empaque el tratamiento completo y la eficacia para que puedan cumplir con el mismo De hecho tenemos un año y medio trabajando en este proyecto que hoy lo podemos consolidar Y podemos comunicarlo un trabajo de la familia Cofasa Porque si es importante que yo sea la gerente de marca Pero independientemente tenemos un trastelón de personas que no nos puedan acompañar hoy Como es la vida, lo más importante del corazón del laboratorio que es la planta Todos nuestros trabajadores que garantizan paso a paso la producción de cada uno de nuestros productos Con productos de calidad, con una alta tecnología y no menos importante, materia prima francesa Que garantiza que estos productos sean lo que nosotros esperamos Veníamos trabajando ciertamente con un estudio que se hizo para vernos diferentes Y bueno, garantizar este refrescamiento de la línea ética completa para todos nuestros consumidores Pero la garantía es que seguimos siendo iguales En ningún momento hay un cambio de formulación porque la ciencia se mantiene Seguimos con nuestros aliados comerciales como son cadenas, farmacias independientes Ok, ciertamente nuestra distribución es por los canales regulares como son las droguerías Y no menos importante, nuestras redes sociales por Instagram LaboratorioCofasa.com 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 LaboratorioCofasa.com